Hola a todos, soy Katkenplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el lindo gatito, hoy quiero enseñaros cómo conquistar a vuestro clan. Yo en mi caso he conquistado a más de 5.000 gatitas, pero ahora mismo estoy enamorado de mi novia Ángela. Así que como buen gatito que soy os voy a dar unas lecciones magistrales de cómo conquistar a vuestro cruz. Lo primero que tenéis que hacer es que estéis sucios, entonces tenéis que lavaros, lavaros bien, fijaos como estoy, huelo capesto, así que directos a la ducha. Es importante estar limpito y oler bien para que vuestro cruz os huela bien. Así estoy perfecto, ahora vamos al armario, me tengo que poner guapo para mi cita. Y ya estoy listo, así un toque seductor y de malote, como le gustan a las gatitas. Mi cruz está en el patio, así que voy a ir allí y la voy a conquistar con una poesía. ¿Por qué eres linda desde el pie hasta el alma? ¿Por qué eres bondadosa desde tu espíritu a mí? ¿Por qué te ocultas dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza? ¿Por qué eres mía? ¿Por qué no eres mía? ¿Por qué te miro y muero? Y peor que muero si no te miro de amor. Me asusta la manera en que te amo, es como si antes de ti no hubiera nada, y después de ti tampoco. Gatita Ángela, eres la cruz de mi vida, dime si te quieres casar conmigo, lo dejo conmigo. Y ahora mismo dejaré todo por ti. Te quiero y te querré para siempre. Gracias por estar en este momento tan especial para mí en el que he pedido matrimonio a mi gatita Ángela. Espero que os haya gustado. Ella me ha dicho que sí. Nos casaremos y seremos muy felices. Si sigues estos consejos de este gatito no tendrás ningún problema para conquistar a tu casa. Ella está esperando que le digas lo mucho que la quieres y lo que quieres pasar el resto de la vida con ella. Con esas palabras caerá rendida para ti. Si te han gustado los consejos, deja un like y déjame tu experiencia. Suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en siguientes vídeos. Un besito fuerte de este lindo gatito. Adiós.